dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles conjunto de políticas y acciones transectorial sectorial y comunitaria que buscan el bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del transcurso de la vida a través de estrategias enmarcadas en los siguientes componentes primero modos condiciones y estilos de vida saludables segundo condiciones crónicas prevalentes componente 1 modos condiciones y estilos de vida saludables conjunto de estrategias e intervenciones poblacionales colectivas e individuales incluyentes y diferenciales que buscan propiciar entornos cotidianos que favorezcan una vida saludable algunos de los objetivos de este componente son promover el desarrollo de políticas normas y estrategias transectorial y comunitaria en pro de medidas que favorezcan las condiciones de vida y bienestar de las personas familia y comunidades desarrollar acciones transectoriales y comunitarias que garanticen infraestructuras bienes y servicios saludables de manera diferencial e incluyente crear condiciones para el desarrollo de aptitudes personales y sociales que permitan ejercer un mayor control sobre la propia salud y el medio ambiente de tal manera que las personas opten por decisiones informadas que propicien su salud desarrollar acciones encaminadas a fortalecer la movilización social construcción de alianzas y desarrollo de redes de apoyo para el empoderamiento y la corresponsabilidad social por una cultura que promueva y proteja la salud el componente modos condiciones y estilos de vida saludables contempla entre otras las siguientes estrategias políticas públicas intersectoriales alianzas transectoriales para la promoción de modos condiciones y estilos de vida saludables regulación de la publicidad promoción patrocinio y comercialización que proteja informe y eduque en hábitos y estilos de vida fortalecimiento de capacidades técnica científica y operativa movilización social y corresponsabilidad de actores sectores y comunidades desarrollo de plataforma y proyectos multipropósito transectoriales componente 2 condiciones crónicas prevalentes conjunto de respuestas integrales del sector salud y de coordinación transectorial y comunitaria que buscan promover el acceso y abordaje efectivo de las enfermedades no transmisibles y las alteraciones de la salud bucal visual y auditiva en los servicios de salud y otros servicios sociales para disminuir la carga de enfermedad evitable y discapacidad de los individuos familias y comunidades algunos de los objetivos de este componente son mejorar la respuesta de las instituciones del sistema general de seguridad social en salud para prevención control intervención y atención integral de las enfermedades no transmisibles y las alteraciones de la salud bucal visual y auditiva desarrollar capacidades para la investigación en salud la vigilancia el control y evaluación de la gestión y resultados de las enfermedades no transmisibles incluidas la salud bucal visual auditiva y comunicativa promover estrategias de servicios sociosanitarios para un envejecimiento activo y de atención a grupos vulnerables a través de acciones de promoción de la salud prevención del riesgo y atención integral de las enfermedades no transmisibles incluida la salud bucal visual y auditiva en los entornos de su vida cotidiana el componente condiciones crónicas prevalentes contempla entre otras las siguientes estrategias fortalecimiento de las capacidades del recurso humano desarrollo de modelos y formas de atención diferencial de las enfermedades no transmisibles sostenibles desarrollo de capacidades para la innovación uso y aplicación de las tics para mejorar el acceso y la atención de las enfermedades no transmisibles desarrollo de procesos para la vigilancia control evaluación e investigación